Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a una reconstrucción barra fantasía, barra experimento. Está hecho con el editor interno, para el que no lo sabe, el editor interno es una herramienta que está disponible, que hay que pagar aparte del juego y que te permite hacer cosas un poquito raras, hacer lo que vamos a hacer ahora. Mezclar un poquito de fantasía con realidad, pero lo de hoy es diferente porque me quería dar un gusto, quería de alguna manera homenajear un poco también a dos clubes que normalmente están siempre menospreciados por la hegemonía de Boca y de River y que son Newell's y Central. Entonces quería hacer algo especial para ellos, algo que pueda ser disfrutable y además de alguna manera cumplir una especie de sueño que podemos tener todos y seguramente los hinchas de los dos equipos también que lleguen a ver este video y es ver durante 10 años en su mejor momento a Messi en Newell's y a Di María en Rosario Central. El juego no te permite de alguna manera hacer que los buenos se queden mucho tiempo en sus clubes siendo que están los poderosos al acecho siempre para fichar y llevárselo. Lo primero que había que hacer era conseguir que jueguen 10 años más y para eso está el editor interno. Modificar sus edades de nacimiento y llevarnos del año 87 al año 97 para Lionel Messi y del año 88 al año 98 para Ángel Di María. De esa manera pasan los dos a estar en su prime. Con 25 o 26 años en Newell's y en Central es el sueño de todos. ¿De qué manera sostener eso? Bueno, el tema es el dinero, como siempre. Si nosotros tenemos dos clubes que no son lo suficientemente poderosos como para aguantar a los dos jugadores de 24, 25, 26 años que son top en el juego, no se van a poder quedar. Sañala la economía, no solamente de Newell's y de Central, sino también un poco de la liga. Bueno, la economía de la liga no, la reputación también de la liga. Ahora voy a llegar a eso. Entonces, ¿qué hicimos? Por un lado, saneamos las deudas y todos los problemas económicos que pudieran tener Newell's y Central con el editor y proyectamos a 10 años de qué manera podrían seguir creciendo y sosteniendo dos contratos gigantescos como son los de Di María y Messi, más los contratos de todos los refuerzos y de todo lo que pudiera pasar en la reconstrucción. Unos 500 millones de euros a cada uno y unos 250 millones de euros para fichajes. Entonces, ¿por qué tanto? Y porque son 10 años. Ahora bien, nosotros metemos estas dos alternativas en la reconstrucción o en la fantasía. ¿Qué va a pasar de todas maneras? Y que el Manchester City, los muchachos de Arabia, los señores que dirigen el Inter o el Milano o cualquier otro club o incluso el Barcelona van a venir y se van a quedar a llevar a Messi y a Di María a mitad de camino. Entonces, además de eso, planteamos lo siguiente. Les pusimos contratos largos a los dos, contratos de varios años, lo máximo que se permitiera. Y a medida que fui realizando la simulación a 10 años, íbamos cortando y viendo si había necesidad de renovarlo. Así se hace un poco más difícil que vengan a poner dinero o a llevarse un jugador. Normalmente la inteligencia artificial mira cuando va terminando el contrato, cuando queda un año y empiezan a llover las ofertas. Claro, necesitamos contratos largos, pero además con salarios muy altos y subir la reputación de los clubes y de la liga argentina. De esa manera, si Messi y Di María se encuentran, o cualquier jugador importante en el FM, si se encuentran en la mejor liga y en el mejor club posible, no van a querer irse a otro lado. No van a llegar a decirle al manager o al director deportivo, sí, quiero irme a un club mucho mejor. No, eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque convertimos, gracias a la reputación, a Neubels y a Central, a Central y a Neubels en los dos mejores clubes del mundo. Les digo una cosa, funcionó. ¿Qué pasa con los fichajes? ¿Qué pasa con los fichajes de la inteligencia artificial? Ese era otro reto. La inteligencia artificial suele hacer cualquier cosa y suele dejar libre a los jugadores que no queremos y suele traer jugadores que no nos interesan. Eso es verdad y pasa así. Y además, el tema está con los juveniles. Los juveniles de Neubels y los juveniles de Central son muy buenos. Salen muy buenos Neugens también en Rosario por naturaleza. Y además, es muy posible que esos jugadores terminen siendo vendidos por un millón, dos millones, tres millones. Sabemos cómo se maneja la inteligencia artificial y sobre todo lo depreciados que están los valores. De los jugadores de Sudamérica en relación a los de Europa. Tratar de que tanto el director deportivo como el jefe de desarrollo de juveniles sean los mejores posibles. Sean los mejores posibles en los dos clubes. Entonces, de esa manera van a salir muy buenos Neugens con el correr de los años. Y además, el director deportivo se supone que va a hacer fichajes más inteligentes y no va a dejar salir tan rápido o no se va a olvidar de negociar contratos con los jugadores interesantes que pueda haber. Los fichajes de Central y de Neubels, los dos por igual, tenían que constar de jugadores de experiencia que pudieran quedarse un tiempo pero que no entorpecieran el desarrollo de los juveniles ni de los jugadores que están en una edad suficiente como para empezar a jugar en el primer equipo. En la primera temporada, solo para la primera temporada. Y se va a notar porque fuimos a buscar jugadores de experiencia. En algún caso también, para Central, recuperamos valores que tienen una edad para quedarse mucho tiempo en el club y que al no estar Central con apuros económicos, no tenía mucho sentido de que salgan a jugar a otro lado. Para dirigir al club, entrenadores que estén en sintonía con Di María y con el señor Messi. No era muy difícil pensar en quién podía dirigir a Messi, pero con Di María tuvimos algún problema. Van Gaal, un amigo de Di María, no es. Gaultier, tampoco. Tampoco, la verdad que no. No sé si cuando fue a Manchester United anduvo con Moïse o no, pero la verdad es que Di María... Y esto es muy curioso. Es muy curioso, pero es así. Estuve revisando un poco las entrevistas que da Di María y del único que ha hablado bien, del único que ha hablado bien de verdad, es de este señor. Obviamente lo pusimos a Jose Mourinho como entrenador de Rosario Central. El primer fichaje que trajimos es el retorno de un jugador joven. Un jugador joven que se fue y que para mí no se tendría que haber ido tan rápido, el señor Lautaro Blanco. Miren esos números, está muy bien. Es un gran lateral, es un buen carrilero. Lautaro Blanco, 23 añitos, está como para venirse a central ya. Así que bueno, Lautaro Blanco se queda. Se viene a central. El segundo fichaje, yo creo que también se cae de maduro. Es algo que muchos hinchas de central hubiesen querido y se trata de la vuelta de Gio Lo Celso. Gio Lo Celso no tuvo mucha suerte con su fichaje en el Tottenham. Es un jugador que además lo tuvo Mourinho, lo tuvo Mourinho brevemente, si mal no recuerdo. Y creo que es un chico que puede estar aquí, puede estar aquí en un central poderoso con sus 25 años. Es bueno y sabemos que es así. Así que nos quedamos con Lo Celso en central. Y va a acompañar al bueno de Ángel Di María, al menos al principio. Veremos cuánto se queda después. Hablamos de amistades. Sabemos que Lionel Messi es muy de hacer amistades. Y bueno, Di María yo creo que tiene gente con la que se lleva muy bien. Y uno de esos con los que aparentemente se lleva muy bien es el señor David Ruiz. Podría venir a jugar con Di María. ¿Por qué? Porque se conocen de Benfica. Con Di María parece que hay feeling. Y además en el juego son antiguos compañeros y aparece en la relación de jugadores y empleados favoritos de Di María. Por lo tanto me sonó que David Ruiz con sus 30 y pico de años, 35, 36, podía venirse una temporadita a pasarla bien. Además yo creo que a Mourinho le interesaría tener a un jugador como David Ruiz. Otro jugador. Angelito Correa. Se dice que tiene un pie y medio fuera del Atlético de Madrid en este mercado de invierno. Lo querían colocar en Arabia. Digamos que huele a ciclo cumplido en el Atlético de Madrid. Entonces yo creo que están haciendo espacio para traer jugadores. Entonces lo van a vender a Angel Correa. Creo que es momento de que se pegue una vuelta a jugar con Di María. Así que Correa es el otro que vamos a traer. Y luego, y luego, y para cerrar los fichajes que hice, que no son muchos para la primera temporada, no voy a decir mucho. Es Cavani. Si Cavani vino a Boca, ¿por qué no va a venir a jugar con Di María Central? Son los mismos colores. La misma pasión quizás. Y además tiene la oportunidad, le damos la oportunidad a Edinson Cavani de hacer una especie de what if. ¿Qué pasaría si hubieses ido en lugar de a Boca a Central? Te hubiese ido mejor. Yo creo que el señor Edinson Cavani forma parte de esos cinco fichajes que hicimos para la primera temporada de el Central de Angelito Di María. Vamos a New West. New West de Messi. Lo primero y principal. ¿Quién es el entrenador? Ya sabemos, ¿no? Si de un lado está Mourinho, caía de Maduro. Tenía que ser él. ¿Y el reto de ambos cuál es? Y volver a entenderse, volver a tener ese feeling que había al principio. ¿Por ahí no gusta? Bueno, aguántense. O hagan lo suyo, che. Primer fichaje para New West. El Patón Guzmán. ¿Hacía falta un portero? No sé. Pero el Patón Guzmán me pega mucho en ese entorno de amistades o de conocidos muy cercanos que puede tener el señor Leonel Andrés. El Patón Guzmán andaba por México. Está veterano. Una vueltita por New West no le vendría mal. Tiene unos excelentes atributos en el FM, como pueden ver. Pero más que bueno. Guzmán. Luego, para el New West de Pep nos hacía falta un lateral derecho. Y ese lateral derecho, esto es respetable, ¿no? Es una locura. Renzo Sarabia. No costó mucho dinero. Creo que salió libre de Botafogo. En esta partida estaba en Botafogo. Así que Renzo Sarabia para el lateral derecho. Y no tiene muchas más explicaciones. Simplemente llenar un espacio que hacía falta. Renzo Sarabia. Bien. Se viene alguien que ya está en New West. ¿Sí? Ese señor es Vanega. Vanega ya firmó. Así que esto no es una novedad. Y no lo podíamos dejar pasar a Eber Vanega para que se sume al equipo de Messi. Se va agrandando el club de amigos. Necesitamos un central. Y bueno, del otro lado está David Luiz. Así que lo que nosotros queríamos aquí es algo parecido, ¿no? Señor Cuates. Sebastián Cuates lo trajimos de Sporting de Lisboa por 4,5 millones a sus 32 años. Y bueno, se va a venir a reforzar la saga de Newell's. El bueno de Sebastián Cuates, el uruguayo. Es bueno, ¿eh? Es bueno el FM. Es bueno. No es muy rápido. Parece que es una tortuga. No. La verdad que se la banca bastante bien. Cuates. Cuates adentro. Amistades. Leónel es muy de hacer amistades. Y si hablamos de amistades, tenemos que caer en las amistades nuevas, ¿no? Es un hombre que hace amistades de mayor. Y uno de los nuevos amigos, uno de los super amigos de Leónel, ¿quién va a ser si no? Y Rodrigo de Paul. Le vino a cuidar un poquito las espaldas a Rosario. Salió del Atlético de Madrid. No fue barato. No fue barato. 20 millones. Los atributos hablan por sí solos. Mucho verde. Rodrigo de Paul se viene a sumarse a un centro del campo interesante para Newell's. Veremos cómo le va después. Amigos. Amigos, claro que sí. Claro. ¿Cómo no va a venir él? ¿Cómo va a venir Jordi Alba? Si Jordi Alba dejó el Barcelona y renunció, no sé a qué cantidad de guita, simplemente para irse con Leónel a jugar al Inter de Miami. Mira si no va a venir a Newell's, a un Newell's poderoso para divertirse un poquito. Jordi Alba es el otro fichaje. Y falta uno. Falta uno. ¿Y quién va a ser? Si está de un lado Cavani, ¿cómo no va a venir él? ¿Cómo no va a venir el otro amigote? ¿Cómo no se va? Repito, si se fue hasta Miami, hasta Miami para seguirlo a Leónel, ¿cómo no lo va a seguir a Newell's? Que es mucho más cerca. Rosario siempre estuvo cerca. Luis Suárez. Luis Suárez es nuevo jugador de Newell's. Para que el señor Messi conecte y se sienta cómodo y tome unos mates y se pongan a hablar de hacer pis sentados y todas esas cosas que hacen juntos. Vamos a ir pasando al juego porque tenemos que ver, primero, cómo le fue a Newell's y la central en el primer año. Simulación un año. Sí, 30 de diciembre de 2023. Un añito. A ver qué pasó al año. Vamos a empezar por Newell's. ¿Cómo le fue al señor Messi en la primera temporada con Newell's? ¿Cómo era de esperar? Un Messi que tiene 26 años, al 30 de diciembre de 2023. Se metió en la máquina del tiempo, que tiene estos atributos. Así que vamos a ver cómo le fue en esta primera temporada. En un año jugó 47 partidos, metió 34 goles y dio 14 asistencias. Uy, qué novedad. Y sí, es Messi. Es Messi. ¿Cómo le fue a Luis Suárez? Jugó 35 partidos, hizo 16 goles y dio 3 asistencias. Y después de ahí para abajo, Perestica. Perestica de 20 años y es lo que les hablaba antes. Los jugadores de Newell's que están en condiciones de jugar, tenían que jugar. Por eso Perestica, al lado de Messi y al lado de Luis Suárez, se mandó una muy buena temporada de 11 goles sin asistencias, pero en 11 goles en 19 partidos entrando como sustituto en 21, está bastante bien. Lo mismo el chico Juan Sforza. Juan Sforza de 21 años, mirá qué números que tiene. Entonces, es normal que juegue, es normal que juegue. Y está ganando además 2.160.000 euros por año en Newell's como jugador de plantilla. Así que Sforza jugó para 10 goles y 9 asistencias. Esto es la primera temporada. Ramiro Sordo, un jugador que a sus 23 años tiene estos números. 10 goles, 3 asistencias. Rodri Depol, bueno, 29 años y en 42 partidos, 9 goles, 11 asistencias. Ladero, como siempre, muy buenos promedios. Sebastián Cuates, jugó 51 partidos, 4 goles, imaginamos de cabeza, 3 asistencias. Eber Banega, que funciona muy bien a pesar de estar destrozado físicamente. Lo vimos en una reconstrucción con Boca y ahora lo vemos en esta reconstrucción, en esta fantasía con Newell's. 2,39 millones al año, justificados, tal vez, esas 11 asistencias. Estos son números, creo que, en total, sí, de todas las competiciones. Más 4 goles, nada mal, nada mal para un jugador que, digamos, que es un poco lento, que no tiene resistencia. Bien, es un jugador que no jugó tanto. El que sí jugó es Brian Aguirre, otro de los talentos que tiene Newell's, que anda bien, ¿sí? 20 años, también ha desarrollado buenos numeritos y 3 goles. Y de ahí para abajo tenemos a Tomás Belmonte. Tomás Belmonte es un fichaje que hizo la inteligencia artificial. Ahora los vamos a ver cuáles hizo. Pero bueno, ya los estamos viendo acá, ¿no? Tomás Belmonte, 2 goles y 8 asistencias. Y Nahuel Tenaglia, también jugador de 27 años, que llegó a Newell's. 36 partidos. En fin, de ahí para abajo vemos a Jordi Alba, que jugó 37 partidos, dio 3 asistencias. Mansilla, 46 partidos. Y nos falta Renzo Sarabia, que era el otro que trajimos para el primer año. 23 partidos, 8 como suplente. Bueno, vamos a mirar los fichajes de Newell's para esta temporada. Porque, claro, aquí vemos 89 millones de euros, efectivamente. Nuestro trabajo, digamos, terminó por aquí, con Renzo Sarabia. Luego se trajo a Tomás Belmonte, 4 millones coma 3. 4 millones 300 mil. Desde Lanús, a Javier Cabrera. Esto es un poco random, pero bueno, es así. Javier Cabrera no es un mal lanzador de... O no era un mal lanzador de tiros libres. De centros, más bien. 14, 15. 15 de centros, está bien. Javier Cabrera, 31 años. Raro, 2,1. Nahuel Tenaglia, 3,3. Desde Talleres, Matías Zaharacho. Lo sacaron de Atlético Mineiro. Y pagaron 15,5 millones de euros. Y al Gonzalo Morales, al Toro Morales, creo que se llama el Toro Morales. Sí, lo sacaron de Boca. Ojo, eh. 23 partidos, 12 goles y 3 asistencias. Teniendo a Luis Suárez ahí. 13 millones, potencial de 15,750. A Valentín Gómez, 9,25 millones. Se lo dieron a Vélez. Le dieron a Vélez eso por Valentín Gómez. Y Máximo Perrone, 15,750.000 euros. Potencialmente 20. ¿Qué pasa? Si un equipo tiene mucho dinero e invierte dinero en los jugadores de otros equipos, los demás equipos empiezan a tener dinero, sube la liga entera. Es un poco un building nation también. Te doy 15 a vos, me va 15 a mí y así. Y entonces van saneando las economías. Ojo, parece una pavada, pero está muy bien. Atención, atención, atención. Sí, señores. El campeón de la liga profesional, como no era difícil de eliminar, con ese equipo. Newells. Newells. Ahora vemos cómo le fue. El último once que jugó fue Macaño, Tenaglia, Cuates, Mancilla, Jordi Alba, Tomás Belmonte, Esforza, Rodri de Paul, Lionel Messi, Sordo y Luis Suárez en punta. 91 puntos. 27 partidos jugados, 10 ganados, 4 perdidos. Atención, atención con los 4 perdidos. Atención. Boca, segundo, 76 puntos. Rosario Central, 75 puntos. Ya sabemos cómo salió Central. El Central de Mou. Y Lanús en cuarto lugar, River quinto, Belé sexto, y de ahí para abajo Godoy, ta, 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 ta. El último, Huracán. No le llegó el efecto derrame, Huracán. Esto es la primera temporada de Newells. Ganador de la liga profesional, la primera parte, y de la copa de la Superliga, la segunda. Veremos los resultados, porque aquí hay algo interesante. El primer clásico del año, Palmation, Palmation contra Central. Palmation contra Central. Esto le va a dar un poco de alegría a la gente de Central, saber que el mejor Messi con Guardiola de entrenador no le pudo ganar a Central en el clásico, encima, en el Coloso del Parque. Fatura Brown, Comar, Baez, Christian Baez, David Luiz, Lautaro Blanco por izquierda, Tan Longo, Damian Martínez, Gio Lo Celso, Joaquín Pereira, Correa, y Di María. Di María de delantero. Di María de delantero, después veremos qué tal le fue. La final de la copa de la Superliga se la ganó a Racing Club. La primera temporada de Central tiene a Angelito Di María con 22 goles en 33 partidos, más 6 asistencias. Creo que jugó mayoritariamente de delantero. Moe lo ha puesto bastante de delantero. En ese 5-3-2, una cosa así. El que lo acompaña, o el que lo acompañó en la punta, no es Cavani, sino es Angelito Correa. Y como ven aquí, Cavani, transferible, transferible, ya que no tiene un rol en el que pueda jugar. Pobre Cavani, se equivocó en venir a Central, tendría que haber ido a Boca. Bueno, o no, no sé. Bueno, 9 partidos, 21 arrancando como sustituto, 5 goles en todo el año, Cavani, por favor. Joaquín Pereira, Joaquín Pereira, 3 más 7, luego Gio Lochelso, un poco modesta la aportación de Gio Lochelso, 3 goles y una sola asistencia nada más, en 39 partidos, jugó bastante, no tiene muchas excusas, Comar, no está Hamilton Campas, no está en esta versión, está Martínez Dupuy, está Gino Infantino, que no se fue a la Fiorentina, pero ahora se quiere ir porque quiere un nuevo contrato, vio que hay plata, y dijo, me están cagando, me están cagando, pero me están cagando bien, Luciano Ferreira, Kevin Ortiz, también se quiere ir porque quiere un nuevo contrato, Facundo Bonanotte, que en esta versión no se fue al Dryton, y se quedó, y me parece bien, Tan Longo, Tan Longo sigue en el club, 34, partidos, 11 asistencias, muy crack, Kevin Silva ya subió al primer equipo, Kevin Silva es un buen proyecto aquí en el FM, Lautaro Blanco jugó 32 partidos, con 3 asistencias, muy bien, 36 partidos para David Luiz, pero ya está transferible, ya está transferible, es entendible, porque no se cumplió con las expectativas que se tenían del jugador, bueno, Fatura Brown también transferible, ¿por qué? Porque ya no cree que tenga futuro a largo plazo con ellos, así que de a poquito se van acomodando las cosas, los fichajes de central para esta primera temporada, además de Lautaro Blanco, bueno, Axel Werner sí que está en la vida real, se trajeron a Ignacio Lago desde Talleres por 1,7, se trajeron al arquero del Paranense, Bento, por 9,25 millones, al crack, al crack de Adrielson, este central brasileño, lo pagaron una, la freolera, de 14,25 millones, lo sacaron así del Botafogo, se trajeron a Santiago Hidalgo, Santiago Hidalgo, de 18 años, parece que es un buen proyecto, desde Independiente, y André, André de Fluminense, con 22 años, atentos André, cuando hagamos la simulación, a más años. ¿Y cómo le fue entonces a central? ¿Sacó algún título? Y no, los ganó, por ahora, los ganó todos Newells, todos los que podía llegar a acceder central, pero no está nada dicho porque tenemos que irnos de aquí a 5 años. De aquí a 5 años, 2028, 31 de diciembre. Lo primero, lo primero, vamos a mirar los últimos ganadores de la Libertadores, sí señores, sí señores, sí. Lionel Messi ha conseguido el título que le faltaba en su carrera y es campeón de Copa Libertadores 2024, le ganó la final a Flamengo y la perdió al año siguiente, 2025, también contra Flamengo, después Flamengo otra vez se la ganó a Millonarios, Boca Juniors, Boca Juniors consiguió la séptima ante Newells, ante Newells y ¿quién dirige a Boca Juniors? Atención, el señor Lionel Scaloni. Newells también le ganó la final del 28 a Flamengo, o sea que en estos 5 años ganó dos Copas Libertadores y llegó a la final de otras dos. Bastante bien, ¿no? Bastante bien. ¿Y central qué? Bueno, central sigue Mou, sigue Mou. Copa de la Superliga 3, 25, 26 y 27. Liga Profesional de Fútbol, 25 y 26. O sea que en estos 5 años Mou le dio 5 títulos a central. Nada mal. No hubo Libertadores, pero son 5 títulos. 5 títulos, yo creo que está bastante bien considerando que no lo tiene a Messi. Y ya empiezan a aparecer Newhouse. Claro, es lógico, tenemos al mejor jefe de desarrollo juvenil en Newell's y al mejor jefe de desarrollo juvenil en central. Son dos que están con el máximo de potencial posible y que tienen unos números impresionantes y eso sirve para que vengan los Neugens, los mejores Neugens posibles. Además que hay fichajes, ¿no? Este señor Mohamed, Mohamed egipcio, es el número, es un central de 21 años que lo trajeron del Masri por 5,5 millones. Ojo, que esto es un trabajo, esto es un trabajo de ojeo, es un trabajo de scouting muy profundo que hizo nuestro o el jefe de desarrollo de juveniles de central y se lo trajo directamente desde el Masri a central y mira lo que es este bicho. Atención, que está valorado entre 14,5 y 43 millones con 21 años. Yo creo que es una excelente inversión, es una excelente inversión. El último once inicial o el mejor once, vamos a poner el mejor once porque por supuesto que está Adrielson que ya lo mostramos pero también está Marco Pellegrino por aquí, Marco Pellegrino ese jugador que se había ido de platencia a Milán y bueno, en lugar de irse a Milán lo trajo a central. Bastante bien, bastante bien. Ahora ya tiene 26 años, está consolidado en primera, la foto no le favorece mucho, está peinado como yo más o menos, con los pelos para atrás por la almohada, instalaciones de entrenamiento 20, instalaciones de juveniles 20, preparación de juveniles 20, teníamos que ponerlos bien. ¿Para qué? Para que pase esto, para que vengan buenos New Hens. Está el señor Gattoni, también en central del 2028, lo vienen siguiendo, los árabes, qué raro. Gattoni, que salió de San Lorenzo directamente a central, puede ser, puede ser, no. Sí, no se fue nunca a Sevilla, lo compró, no, llegó libre. La gestión de San Lorenzo, como siempre, no mejora, ni siquiera en las simulaciones. Este también es un bichito, pero que ya no está en central, se lo llevó Flamengo y lo pagaron 18,25 millones. Jugó 95 partidos en central, es bueno también, Nino, un gran central. Están sacando buenos centrales los brasileños últimamente. Luego, Joe Lucas, otro que se vino a central, le gustan los brasileños, parece a Mou, otro animal, unos buenos números, lo sacaron del Cuyabá. Malcolm Braida también, Malcolm Braida que ahora está retirado, pero Malcolm Braida estuvo en su momento en central. Facundo Buenadote que se quedó, Joanie Lochelso, Ángel Di María, Ángel Correa, el portero Juan Espínola, Facundo Garcés, lo trajeron a Aníbal Moreno, atención, ex Newels, Valentín Barco fue Newels y pagó 10 palos, la cláusula, y se trajo a Valentín Barco, así que Valentín Barco no se fue al Brighton, se quedó en central. Me encantan cuando pasan estas cosas. ¿Cómo le fue en estos últimos años a Central y a Newels en los clásicos? Vamos a verlo, vamos a revisar. En la temporada 24, la temporada 24, Central, empató un partido, bueno, los empates en los clásicos rosarinos suelen ser bastante habituales, pero en este caso 2 a 2, 2 de Gonzalo Morales, el Toro y Ángel Correa, y luego, y luego, y luego, habrá un jugado aquí, en el grupo A de las, y perdió, no, le ganó, Cavani y Ángel Di María, Cavani y Di María, 2 a 0, o sea que Newels hasta ahora no hemos visto ningún clásico ganado por Newels. Aquí, el último, la semifinal de la Copa Argentina, en el Monumental, 1-2, goles de Saracho y Gonzalo Morales, Ángel Di María, el descuento, bueno, no, el primero, después lo dieron vuelta, y volvió a perder en el grupo A de la Copa de la Superliga, ahí sí, Messi, y Gonzalo Morales, Di María, el gol de Central, temporada 25, aquí una derrota en la Liga, 0-2, goles de Brian Aguirre y Matías Saracho, una victoria en los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero en la vuelta 0-3, o sea que, ahí dolió eso, tuvo que doler, tuvo que doler, 2026, contra Newels, ganó 2 a 0 Newels, en la Liga Profesional, y después, victoria en el grupo A de la Copa de la Superliga, 2 a 0, Ángel Di María, y Ángel Correa, y luego, ¿qué más? ¿qué más? Otro partido, otra vez en la Copa de la Superliga, lo perdió con gol de Gonzalo Morales, y en la final, le ganó la final de la Copa de la Superliga a Newels, Ángel Correa y Ángel Di María, 2, Arthur, Arthur, este es el Arthur Arthur, ¿no? Sí, el Arthur de, ¿cuánto? No, lo sacaron libre, mirá, de Bragantino, no es malo, no es para nada malo, bueno, los fichajes, obviamente son todos súper falopa, y estaba previsto que era así, por lo tanto, últimos ganadores de la Liga Profesional, hasta 2028, venimos así, Newels, Newels, Central, Central, Newels, Newels, me olvidé decirlo, pero sí, es así, se ve aquí, que ganó dos Supercopas Central, o sea, que son más de cinco, son siete, hay 26 y 27, las dos Supercopas que se juegan en Arabia ganó, bien, historial de fichajes de Rosario Central, 24, Zair Romero, 6,75, Aníbal Moreno, ya lo vimos, Valentín Barco, ya lo vimos, Lucas Blondel, Lucas Blondel, 6 millones 250 mil, ejecutaron la cláusula de Joan López, por 25 millones, porque era una sesión en principio, lo que habíamos arreglado, Nino, 12,75, Marco, Pellegrino, 7,5, Stiga Rivia, libre, y Joao Lucas, 5,75, David Luiz se fue a Corea del Sur, y este Lucas Raffin, Lucas Raffin, que no lo conozco, se fue a River, 2025, Gattoni, agente libre, luego Facundo Garcés, 11,75 millones, Malcolm Braida, 4,4 millones, sacaron a Dautaro Blanco a Mallorca, no le gustó a Mo, y bueno, hasta ahí, 26, ahí anda Siteve, un Niuhen, sudafricano, mira lo que es ese bicho, mira lo que es ese bicho, no me canso de decirlo, mira lo que es esto, mira lo que es esto, esto es producto del scouting, producto del scouting, así que bien, Ulises Iccioli se fue, Gonzalo Gómez, también se fue, Sey Romero, se lo llevó River, se lo llevó River, y 2,5 millones, un poco extraño ese, un poco de lavado de dinero, tal vez, en la 2027, en la 2027, Fabiano Parisi, ahí empieza la falopa dura, Fabiano Parisi, jugador de Rosario Central, con 28 años, ¿quién más? Jake Ducuré, Jake Ducuré, el maliense, también jugador de Rosario Central, llega en 2027, con 28 años, después, bueno, el Mohamed Mohamed, ya lo vimos, David Carvajal, otro, este Niuhen, es colombiano, y tiene números de Niuhen colombiano, lo sacaron, ¿de dónde? De Deportes Tolima, 1,3, así que, fuera de joda, fuera de joda, ya sé que esto es todo irreal, el flaco López, pero se fijaron, ¿no? Que el scouting que hacen, con un jefe de desarrollo, de juveniles, muy bueno, y un director deportivo, muy bueno, es brillante, y para el 28, Facundo Rodríguez y Paulo Salinas, Paulo Salinas, de Independiente, otro Niuhen, no está tan explotado, creo que, repito, están volando los millones, de un lado a otro, y es Niuvelsi Central, comprándole muy caro, a los demás equipos de Argentina, los demás equipos de Argentina, con esos millones, imagino que van, solventando un poco las cuentas, y recuperando, con, con jugadores, del nivel, así que, vamos a echar un vistazo, al perfil de Niuvels, a ver, ya sabemos que ganó, dos copas libertadores, pero atención, atención, está Mauricio Pochettino, este cambio no lo hice yo, no lo hice yo, cuando terminó, el contrato de Guardiola, se fue Guardiola, dijo hasta aquí, 2026, diciembre de 2026, Guardiola se fue, y quien vino, la inteligencia artificial, decidió, ir a buscar a Pochettino, y suena lógico, suena lógico, está perfecta esa contratación, era otro de los candidatos, posibles, a dirigir a Niuvels, mejorense, bueno, Juan Gauto, aparece Juan Gauto, todavía sigue Ramiro Sordo, está Nicolás Capaldo, Nicolás Capaldo, atención, ya vimos a Belmonte, así que, vamos a repasar, directamente, los fichajes, a lo largo, de estos cinco años, y empiezo, de adelante, para atrás, y ya está, Joe Gómez, Joe Gómez, Joe Gómez, 31 años, en Niuvels, Kefrem Turan, Kefrem Turan, también, 27 años, está, está jugando en Niuvels, muchachos, es así, y luego, Ifeani Afolabi, nigeriano, de 21 años, bueno, es un arquero, es un arquero, debe tener muy buen potencial, todavía, no lo vemos ahí, pero sí, para ser arquero de 21 años, está bien, Kefrem Turan, y Joe Gómez, en Niuvels, señores, Brian Aguirre, se fue a River, 5,5, Tobias Rubio, se fue a Boca, y bueno, vamos a ir, para atrás, 2027, Nick Pope, Nick Pope, del Newcastle, que ahora está retirado, pero llegó por 16,5 millones, o sea que, sí, los clubes poderosos, le sacan a los más chicos, Enes Unal, del Getafe, 20,5 millones, jugador de Niuvels, en algún momento, y Santiago Mourinho, 15,75 millones, se lo compraron a Boca, y lo más lindo, es que Boca, lo llevó libre, así que Boca, está haciendo diferencia, Máximo Perrone, se fue a Shanghai, Brian Cortés, un portero, que fichó el año anterior, seguro, se fue al Ali, y Máximo Perrone, terminó libre, yéndose a China, en el 2026, Embala Enzola, futbolista de 32 años, angoleño, jugador de Niuvels, Pablo Mafeo, Pablo Mafeo también, lateral derecho, 31 años ahora, pero en su momento, sí, hace dos años, llegó con 20 y pico, 29, Danilo, de la Juventus, ahora está retirado, también, tuvo su paso por Niuvels, y Esteban Obregón, Ramiro Sordo, se fue cedido a Boca, Ruffinetti, Tripiccio, Tripiccio, estaba en Niuvels, de alguna manera, me anotó un amigo, Tenaglia, y Mateo Silvetti, que tiene nombre, no, es jugador real, no lo conocía, así que bien, vamos, para atrás un año más, en 2025, Marcelo Brozovic, ¿cómo no va a venir Brozovic, a jugar con Messi, un añito o dos, 26,5 millones, lo sacaron del Real Madrid, y se vino a jugar a Niuvels, y Lucas Martínez Cuarta, también dejó la Fiorentina, por 13,25 millones, y se vino a Niuvels, a Nicolás Capaldo, lo compraron por 10,25 millones, Artur de Brangantino, lo consiguieron libre, esto es 2025, 2024, Brian Cortés, que ahora suena por todos lados, lo quieren colocar en algún equipo argentino, bueno, aquí está, se vino a Niuvels, desde Colo Colo, 2,2 millones, y el resto son salidas, Armando Méndez, que se fue a Defensor Sporting, Renzo Saravia, que está retirado, se fue a Boscada Gama, Jordi Alba, el primer año, lo rajaron a Jordi, lo mandaron a Celtic, de Escocia, y Nahuel Tenaglia, se fue a Boca, así que bien, esos son los fichajes, en cinco años, en definitiva, ya para el 2028, tienen 10 ligas profesionales, y dos copas libertadores, más, que más, tres copas de la Superliga, tres copas de la Superliga, una recopa Santander Sudamericana, dos Supercopas Argentinas, una Argentina Internacional Super Cup, y no sé qué, de 2024, y así, a 2034, vamos a empezar por Rosario Central, les mencioné antes a André, bueno, se quedó André, hizo casi toda su carrera, en central, y es capitán, jugador clave, Vedat Helborg, Nugent finlandés, lo sacaron del HJK, el HJK, libre, y también, último once, bueno, hay, por supuesto, muchos Nugents, ahora ya, pierde un poco de gracia, porque son, demasiados Nugents, y no hay tantos jugadores, reales, pero, este por ejemplo, John Acusi, Azare, Ganes, y Sueco, mirá los numeritos de este, y, lleva una carrera buena, y es un jugador real, además, lo trajeron por 2,2 millones, 22, mejor dicho, en total, 33 goles, más, tres asistencias, 26 goles, más, tres asistencias, 19 goles, más una, 36 goles, más dos, y 32 goles, más tres, John Acusi, y Azare, y es un jugador real, bueno, qué pasó entonces, hasta aquí, hay, posibilidades para Mou, que ya no están, en central, de haber ganado, una copa libertadores, la verdad que no, la verdad que no tuvo suerte, Mou, en la copa libertadores, sí que ganó, una liga profesional más, en 2034, ganó otra copa de la superliga, en 2032, y, bueno, una copa argentina más, en 2030, le podemos reclamar, que no ganó la libertadores nunca, pero, levantó muchísimo, el palmarés de central, y, lo interesante de Mou, es que, se quedó hasta el final, se quedó hasta el final, de la simulación, por lo menos, hizo, el final de su carrera, de hecho, lo tenemos aquí, a Mou, retirado, el final de su carrera, fue con central, así que, a mí me parece valioso, me parece valioso, lo de Mou, se la bancó bastante, terminó, varias veces segundo, varias veces tercero, perdió, un par de finales, de la libertadores, y sin embargo, el tipo estaba ahí, la última, por ejemplo, yo creo que aquí, dijo, ya está, no puedo más, ya está, Mineiro, le ganó la final, de 2034 a central, la del 2033, la ganó Neubels, se la ganó a Vélez, River se la ganó a Flamengo, en 2032, en 2031, Boca a Palmeiras, en 2030, River a central, y 2029, Palmeiras a central, o sea que, tres finales, perdió Mou, de la Copa Libertadores, es obvio, es obvio que se fue con dolor, estuvo, la tuvo ahí, la tuvo, no pudo, no pudo, no pudo, sin embargo, Neubels sí que coronó, otra vez, con la del 33, la del 28, ya la habíamos visto, y atención con esto, River Plate 2030, River Plate 2032, ¿quién fue el entrenador de River en 2030, y en 2032? No es Diego Alonso, no es Diego Alonso, no es Diego Alonso, es ni más ni menos, o fue ni más ni menos, el señor Marcelo Gallardo, Marcelo Gallardo vuelve, en 2028, y se queda hasta 2033, en River, y gracias a que vuelve, consigue otra vez, la Copa Libertadores, ¿sí? Y ahora está, en el Real Madrid, ¿cómo le fue a, al señor Pochettino, y los historiales, el historial de fichajes, para divertirnos un rato más, Valentín Gómez, Valentín Gómez, se fue al Chelsea, se fue al Chelsea, 2033, no hicieron fichajes, 2032, Oscar Gluck, Oscar Gluck, pasó por Newells, lo sacaron del Maccabi Tel Aviv, Lautaro López, Lautaro López, que ya se retiró, este es el chico de Vélez, creo, Juan Esforza se fue al Dortmund, en el 31, en el 30, Jerónimo domina, Jerónimo domina, uf, a este lo tengo que fichar, en alguna partida, pasó por Newells, 104 partidos, 39 goles, y ahora está en Racing, Sandon Agustín, Eitor, este es un Nugent, Eitor, 2030, 2029, Lavañino, Pedro Neto, Pedro, Pedro Neto, el portugués, claro, claro, quien otro, y ya está, vamos al 29, no, no lo vimos, Nathan, Nathan, que ha andado por Racing, Nathan brasileño, de 33 años, central, Abner Vinicius, lo sacaron de Paranaense, 34 años, bien, bien, Parisi, se fue al Manchester City, desde central, la carrera de Parisi es buenísima, la carrera de Parisi en esta partida es buenísima, hizo, Empoli, Rosario central, Manchester City, buenísimo, buenísimo, me encanta, me encanta, Buenalute se fue a River, 16,25 millones, Francisco Marco, a Boca, 5 millones, bueno, y para el 28 ya está, vamos para el 30, en el 30, Cusi Azare, ya lo vimos, Tomás Araujo, este es bueno también, buen central, Daniel Zambrano, independiente de Medellín, New Gen, colombiano, buenos números, Dylan Schulte, otro New Gen, Italo-Argentino, sí, lateral izquierdo, bastante bueno, también lo sacaron de Estudiantes de la Plata, bien, y para el 31, Julián Fernández, lo sacaron de Vélez, 14,25 millones, Aaron Boospowen, del Barcelona de Ecuador, 24 años, argentino, nada mal, muy buen scouting, el islandés este, Ladislav Krejil, que este lo fichamos todos en el FM, lo sacaron de River, lo sacaron de River por 5,75 millones, mandaron al Flaco López, y a toda esta gente, a Adrielson, después de central se fue a River, muy bien, Pacuto Garcés se fue al Shanghai Port, y para el 32, bueno, Leonardo Mujica, estos ya son nombrecitos de New Hens, Luis Ángel Pino, Juan Ignacio de Alterio, todos números altísimos, todos números altísimos de atributos, luego a Aaron Vanspoven, este lo mandaron a San Lorenzo, es argentino, pero doble nacionalidad belga, Sebastián Montiel, este es otro New Hens, a Chacarita, en fin, muy bien, muy bien, y Orrachenko, este es un ucraniano, ucraniano escapado de la guerra, supongo, que lo trajeron, exiliado de la guerra, lo trajeron a Central, Bragan García, Bragan García, mamita, esos números, Seidu, Sanó, Tene Galés, bueno, Diego Calay, este es jugador real, brasileño, buen portero, agente libre, Alberto Cuartas, y Ediero Campos, bueno, hasta ahí, el 34, ya está, porque, Franco González, para este año, uruguayo, jugador real, centrocampista, yo como agente libre, Agustín Alegre, seguido por River, fichado definitivamente, y Dennis Gull, un sueco, un sueco, que parece jugador real, delantero presionante, nada mal, a Chek Dokure, lo mandaron a falla, y claro, se terminó la partida, porque Ángel Di María, al final, poquito mercenario, Ángel, poquito mercenario, se fue al Gilal, Ángel, te tendrías que haber quedado, 7,5, en la temporada 33-34, y le quedó para un año más, y tirar ahí, los números de Ángel, igual, en central, son escalofriantes, 25 más 11, 29 más 16, 20 más 9, 29 más 11, 32 más 11, 32 más 15, 23 más 7, 29 más 9, 43 más 16, 32 más 8, y 22 más 6, en el caso de Newell's, claro, Messi ya no está, ya se retiró, se retiró, justamente, el 31 de diciembre de 2034, desde el 23 hasta el 34, nada mal, 34 más 14, 26 más 12, 30 más 11, 29 más 8, 26 más 12, 32 más 16, 32 más 20, 18 más 20, 24 más 19, 15 más 13, 15 más 22, y 17 más 14, mundial, Argentina 2022, sí, luego, Bélgica, 2026, campeón Alemania, Brasil, 2030, campeón Suecia, Alemania, 2034, su campeón Bélgica, Argentina, dirigido por un tal, Gustavo Álvarez, Escalón ganó la séptima en 2027, y la octava en 2031, para que tengan una idea, ah, y por si les quedaba alguna duda, de qué estaba haciendo Sofiane Diop, en estos años, está en Boca, Sofiane Diop, se fue del Niza a Boca, esto fue todo, esta era lo que les quería mostrar, la verdad que a mí me divirtió mucho hacerlo, espero que ustedes también, dejen un like, un comentario, lo que quieran, ya todo lo que decimos siempre en estos videos, muchísimas gracias a todos los que se pasaron a bancar y a saludar, mañana jueves volvemos a Twitch, volvemos a Twitch mañana jueves, al horario de siempre, 17.30, para continuar con la partida del Atlético de Madrid, que tiene muchas cositas que ver, gracias, 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 nos vemos, un saludo a todos, chau, 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 chau.